¡Suscríbete al canal! Un Pokémon puesto que nos metemos en combates que hay muy difíciles y tengo que esperar a que pierda parte de los ataques que me hacen tanto daño Así que uno con Tóxico me podría venir bien, así que le he enseñado Tóxico a Ash, le he quitado Cascada, ¿dónde estás? Aquí está y ahora tiene Tóxico Espero que con eso vayamos bastante bien, pero bueno, vale, es una de las cosas que hemos hecho Otra cosa es que supuestamente tenemos un super combatazos aquí Me habían dicho casi, no es adorable Glacium, pero realmente la mejor evolución es obviamente todos ellos Hola Dar, casi ya estábamos hablando de Glacium y de lo mono y talentoso que es También me ha salvado en algunos apuros cuando hemos salido a cazar legendarios unas cuantas veces Vale, eh... bien, vamos a curarnos Ahí está, perfecto, y vamos a hablar con esta Hola Dar, parece que has llegado en un momento interesante No es que todos nuestros momentos aquí del circo no sean interesantes Pásate cualquier día para disfrutar de un buen rato Quiero decir, paseo salvaje, oh, olvídalo Es agradable que las cosas empiecen a volver a la normalidad Y que la gente que tuvo que vivir aquí durante un tiempo La repudne un poco menos la idea de volver a pisar este lugar Pero entonces apareció este y todo el mundo se volvió loco ¡Menú! Así que estoy sacando lo mejor de la situación Sé que sois el equipo de control legendario Pero... ya he aceptado públicamente el torneo Así que no puedo cederlo a estas alturas Pero tú eres el campeón, ¿verdad? ¿Qué tal? Si participas y ganas y entonces no hay problema, ¿verdad? Toma, incluso te eximiré de la cuota de inscripción Así que intenta no enfadarte mucho conmigo, ¿vale? Y si tienes la oportunidad puedes echarnos un poco de ese buen aval de campeón ¿Te estás pasando, muchacha? Por favor, solo era una broma, un poco ¡Lol! ¿Por qué todo el mundo a mi alrededor tiene que gritarme? Lleva todo el día hablando cada vez más con esa cosa Empiezo a pensar que no es sano Estoy perfectamente sano Soy la persona más sana del planeta No me sorprendería que al final empezara a abrazar al Pokémon Y a llamarlo su tesoro No, estoy a años luz de ser tan espeluznante De todas formas, te apunto dar Habla con uno de los payasos que hay justo a la rueda de combate Cuando estés listo para empezar el combate Los reportes también se publicarán en los tablones de anuncios de la derecha Asegúrate de consultarlas para saber a quién te enfrentas primero Todos estos años y todavía no ha pensado en un nombre mejor que rueda de combate Así es como se llaman estas cosas Hay que anteponer combate al sustantivo De lo contrario no es real Pregúntale a cualquiera Claro, Meloeta, ¿qué opinas? No, no me hagas esto Vale, entonces tú, lo siento campeón No puedo dejarte pasar ni a ti por aquí Orden del jefe Transformarse en signos del dólar Tengo la corazónada de que esto va a ser solo un acuerdo a corto plazo Así que perdóname por no romper tu contrato de buenas a primeras Creo, créeme que si esto durara demasiado volveremos a hablar Vale, entonces vamos a tener que luchar contra todos estos, ¿no? Me imagino que sí Suficiente y aquí Ya se ha publicado el cuadro de torneo Ronda 1 Q1 B contra Lady Birra Clarice Y contra Clown Largo Dark contra MacCraise Vale, MacCraise me toca MacCraise, vale Esto ha dicho que hablemos con estos Todos nos gobernamos la rueda de combate Pero uno de nosotros solo dice la verdad Y el otro siempre dice mentiras Oye, no necesitas meter nuestra vida personal en esto Uno de nosotros te dejará entrar en la rueda de combate Cuando estés listo para empezar Pero, ¿cómo vas a saber cuál? No soy yo Pues ya sabemos cuál es este ¿Ya estás listo para empezar? Tres Pokémon Vale, tres Pokémon Vale, entonces vamos a elegir a Carmen Si me dejan chetarlo, eso está hecho A Soul y a Ash Vale, voy a ir con estos tres a ver qué pasa ¿Ya lo tienes, amigo? Ahora ya sabes cómo funciona la rueda de combate, ¿no? Cada noche es un campo diferente La rueda gira sin parar Solar Zeus sabe qué campo te toca No te preocupes por el espacio Es más grande por dentro Ahora entra ahí Vale, empieza la cosa, a ver Una vez que embarcamos En callamos Una llama de la rueda de la fortuna Está por todas partes Girando Aún ardiendo Sonido Tácito Como el destino siempre nos mueve de un lado a otro Llama de la rueda de la fortuna De mío al último álbum Supongo que ya lo sabes Parecía apropiada aquí Aunque no estemos en el coche ardiendo Probablemente sea lo mejor No me imagino A ese pasando las normas de seguridad Bueno, ¿empezamos? Tengo una cita con el destino Aunque me temo Que no habrá una segunda Meloeta será el acompañamiento perfecto Para mi próximo single No puedo permitir que nadie se interponga en mi carrera Por lo tanto Debes prepararte A ver, vamos para allá Liviani Oh, Liviani me viene bien 120, tío ¿Puedo subir ya de niveles? No lo sé Vale, danzale Teo Vale, desarme Me quita el carbón Se daña Perfecto Vale Ahí está Danzale Teo Vamos a intentar subirnos Bien, 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 bien Danzale Teo Vamos Yo soy más rápido Que el que se me viene bien Vale, él va con desarme Uff Me ha soltado un criticazo Que no me ha gustado un pelo Bolsa Eh Poción Para Carmen No me ha gustado un pelo Eso que me ha soltado yo Vale, desarme Me está soltando críticos Tíos No me fastidies Lucha Danzale Teo ¿Por qué me sueltas esos combatazos, tíos? Vale, desarme de nuevo Vale, aguanto bien Me tenemos otro danzale Teo Vale, yo creo que con esto de chetao ya puedo Desarme Uff Cuidado que golpea fuerte Bolsa Eh Poción Carmen Es que suelta muchos críticos No sé por qué No sé por qué suelta tantos críticos Vale, venga Vamos a ir a por él Venga, venga Ya se acabó Zumbido Zumbido Liviana y fuera Ahí está Genial Vamos a ver ¿Cómo? No, no cambio Este tío tenía insonorización, creo Creo que podía tener insonorización Por lo que el Zumbido no le haría nada ¿Lanzallamas? Aunque es tragón Lanzallamas le hace menos daño Ah, pero es suficiente Perfecto Un explode No cambio Ataca de sonido para explode Zumbido Vamos Y... Ahí está Hecho Vale Ah, parece que he tocado una fibra sensible Ya veo Menos mal Si esto es lo que ha decidido el destino Simplemente significa que mi dúo con Meloeta no estaba destinado a ser Me elevaré por encima de ella Y crearé un single únicamente con mi propio talento Como siempre he dicho Espero que sigáis pensando en comprarlo Cuando llegue a las tiendas Hasta entonces Vale Así que ganaste, ¿eh? No, está mal Aquí está tu otro Pokémon Y yo curaré al tuyo Vale Habla con la maestra de ceremonias que anunciará los ganadores y los próximos emparejamientos Vale Perfecto ¡Uey! Ya puedo coger esto Revivir máximo Genial Vale Por ahí nada Quiero curarme primero A ver Ya está Vale Aquí Y vamos a hacer una cosa Vamos a guardar por si acaso Vamos Vale Y ahora vamos a hablar con ella Muy bien Escuchad todos La ronda una ya ha finalizado Se ha publicado en la segunda ronda Aguanta por el bien de un autógrafo ultra precioso de la ultra preciosa Meloeta Te estás metiendo de lleno en esto, jefe No lo soy Solo intento animar al público Eso es todo No puedes decir esas cosas sin más Pide agua, jefe ¿Y qué crees que se suponía que eras? No, olvídalo Respirando Buen rollo Y ahora anunciemos los emparejamientos para la ronda 2 En el primer combate Di contra Clarice Vale Pene contra Julia Dí que sí Maestro Cervo Es el segundo combate Participante misterioso contra Techi-chan Bride contra Caballero Norman No, retrocede de rebobina Eh, ¿a qué te refieres con participante misterioso? Es un misterio Vamos Tercer combate Sansón contra Percy Hickel con Hickel Hortan contra Cass Espera ¿Me estás emparejando contra un líder de gimnasio? Porque he venido Lo siento, muchacha El cierto maestro Cervoña sobre estudiado se adelantó Y me inscribió a pesar de que se suponía que solo iba a saltar Tenías que hacer un número par de alguna manera Y tú te ofreciste Lo haya hecho o no Me temo que mi orgullo no me dejará ponértelo fácil Quizás debería haber inscrito a tu orgullo como un participante más Parece que tiene más poder sobre ti que cualquier otra cosa Cuarto combate Luchadora y Zelda contra Lumi Posrachi contra Santiago Esta vez también me esforzaré al máximo Y eso es todo Quedan 16 Dad lo mejor de vosotros todos ¿Eh? ¿Y yo? Y procurad no romper la escándula Chicos, no sabéis cuántas veces hemos tenido que preparar los... ¿Y yo? A mí no me ha dicho nada, ¿no? A ver, ¿dónde la dices esto? Eso dice lo mismo, ¿no? Gracias, don Ituro Estáis haciendo muy bien Orgulloso de vosotros Vaya, me estoy recuperando Tengo que decírselo a Ebe cuando la vea Se ha actualizado el cuadro de torneo Ronda 2 Contra Clarice Contra Julia ¿Quién era Julia, tío? ¿Quién es Julia? De Santiago Julia A ver si... ¿Julia? No Vi... ¡Julia! Así que tú y yo seremos los siguientes a combatir, ¿eh? Entonces asegurémonos de hacer de esto Un explosivo Espera, no, espera ¡Juli! ¡Uff! ¡Fudar! Así que nos volvemos a ver Tonto Si te dirigieras a mí como tal Para mí será un placer Un gran placer Como se suele decir Borrando la alarma del reloj Y... La de miedo Y otras emociones diversas Dar Que nuestro combate será realmente legendario ¿Lo pillas? ¡Legendario! ¡Kud! ¡Meloeta! Y... Ha sido divertido Lo prometo Vale Bien Esa es mi adversaria A ver Eh... Guardamos Vale Y vamos para allá Vale Tres Volvemos a hacer lo mismo Venga Entrar Entrar Y... Has... Entrar Confirmamos Vale Ya lo tenemos Y vamos para allá ¡Oh! Se me está acercando En lugar de huir Como deberías Te estás acercando No importa Que ya estés en la góndola Y no te muevas Tuve los ojos cerrados En esta postura Durante tanto tiempo Que al principio No me di cuenta Eso no importa Por fin llega Nuestra esperada revancha Cuando acabemos Con esta batalla No quedará nada De esta rueda De combate En pie ¡Cabababum! Vale Vamos a ver ¿Qué tiene? Vamos a ver Julia ¿Qué tienes? Animadora ¿Vale? ¡Galbántula! Bien Galbántula Me viene bien Vamos como antes El campo está súper caliente Tío ¡Dánzale Teo! ¡Tiene trueno! No fastidio Vale ¡Uf! Vale Danzale Teo Debería aguantar Trueno con el danzale Teo Vale Ya soy más rápido Aguantamos Vale Subo velocidad Trueno de nuevo Ah Me paralizó No me fastidies ¡Ah! Vale Bolsa Restaura todo Para Carmen Falló Perfecto Danzale Teo Vamos 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 Trueno Falla 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 Fallo Genial Danzale Teo Vale Ya El trueno Ya casi que no me tiene que hacer nada A ver Trueno Vale Le sale A ver cuánto me quita ahora Ah ya casi no quita tíos Ya casi no quita Otra danzale Teo Me voy a chetar al máximo Y el trueno Ya fijaros Que poquito de daño hace Vale Trueno de nuevo Me paralizó Vale No pasa nada Vale Último chete Ah Me paralizó Ah Iba a decir Último cheteo Pero no me he paralizado Venga Último cheteo Carmen Ahí está Genial Bien A tope A tope con Carmen Mete el trueno No me va a hacer casi nada Vale Pero estoy paralizado Y eso no me gusta Así es que Bolsa Restaura todo Para Carmen Bien A ver si no le sale el trueno Le sale Pero no me paralices Vale Perfecto No me ha paralizado Así que Lanza llamas Y acabamos con galvántula Súper caluroso Vale Hay que meter el lanzallamas Que con eso Me ha matado todo Dios que hay allí Eh Amfaros No cambio Venga Lanza llamas Austin es mega Tenía que haber metido zumbido Bueno Pero el campo está a mi favor Con el lanzallamas Yo creo que me lo cargo Yo creo que me lo cargo A ver Lanza llamas Ahí está Súper caluroso Si 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 Gracias al campo Vale Y el último Es un roto Eh No cambio Mierda Es el lavadora Tío Eh Zumbido Vamos Perfecto Ya está Espera La estructura sigue intacta No podemos terminar todavía Así que eso es todo Entonces No hay explosión secundaria Y colapso estructural total ¿Qué sentido tiene? Bueno Buenas noches A dormir Así que ganaste Eh No está mal Aquí está Tu otro Pokémon Y yo curaré Vale En principio nos cura Así que no pasa nada No tengo que ir a curar Vale Ya queda muy poca gente Señal ¡Hola! Muy bien Y esta es la ronda 2 Felicidades a todos Los que han llegado hasta aquí Excepto Sansón Siga hablando muchacha ¡Mela, mala! Díselo tú Ahora anunciaremos Los emparejamientos De la tercera ronda Clarice Clarice Contra Dar Participante Misterioso Contra Brea Orgullo de Sansón Contra Cass ¿Cómo dices? Y Lumi Contra Santiago Sí, joder Vamos, coño Voy a Joder Es la puta mierda Hasta el final Todo por esa jodida pelueta ¿Me oyes? Eso es todo Buena suerte a todos A ver Entonces me toca Clarice Que esa Esa es esta de aquí, ¿no? Cass Oh, cariño Tápate los oídos Vaya Me estoy recuperando Tengo que decir ¿Dónde está Clarice, tío? Abrilo De Santiago Clarice ¿Dónde está Clarice? ¿Está abajo? Brea Vale No, es Pokémon aquí Clarice No sé dónde está Clarice Tío No ¿Dónde está Clarice? Es que es Clarice, ¿verdad? A ver Clarice contra Darcy ¿Dónde está Clarice, tío? Esta es Cass Esta es Lumi Esta es Sansón Pues no es esta Clarice ¿Tú eres Clarice? No, no Creo que no Creo que esa no era No sé dónde está, tío La que me toca A ver Vamos a hacer el guardado Vale Y vamos para allá Si estás listo Para la siguiente ronda Elige tus tres Pokémon Vale, Carmen Soul Vámonos Ya lo tienes, amigo Ahora entra ahí El Brilum Era el Clarice, tío A ver Brilum C-L-A Es que Uh Mad Men Estamos bajo el agua, tío Eh Danza Leteo Vale, más rápido Bien El problema es que estamos bajo el agua A ver Rayo El agua super conduce Guau No me lo creo, tíos No me lo creo Vale Soul Lucha Mega Y Esfera Ural Esfera Ural Vamos Ya está Magnesón fuera Bien Magiarna, tío Vale, no cambio Magiarna, tío Esfera Ural Tiene un Magiarna Vale Rayo Buah Superconductiva Oh, aguantado Vale Esfera Ural de nuevo Vamos Magiarna fuera Bien Y el Brilum Vale Brilum Vamos a cambiar Eh Voy a sacar a Ash Vale Vamos a meterle El Surf Que supuestamente Se refuerza el ataque Aquí Que poco, tío Cambio de marcha Vale Este bicho Hay que hacer otra cosa Sube el ataque Y la velocidad Eh Bolsa Vamos a meterle Una poción Máxima A Soul Vale Puño Sombra Vale Eh Será a cero, tío Es que yo creo que es a cero Y todo el tóxico No va a funcionar A que no funciona El tóxico No No, no le afecta Vale Eh A ver Un pulso dragón Cuidado Pulso dragón Dios No le hago nada De daño Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Es recuperar A Carmen Puesto que Ash Parece que no va a hacer Aquí bastante Vamos a Vale Ahí está Voy a ver si puedo Chetar A Carmen Vale Danza leteo Puño Sombra En principio Aguanto Perfecto Vamos Bien 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 Maldita sea Es que el agua Me hace muchísimo daño Lanza llamas Bomba y man Aguanto Metemos el lanzallamas Que se atenúa No, no es que se atenúa Es que ni siquiera Le he podido dar Tíos Ni siquiera Le he podido dar Vale Todo depende de Soul Vamos Soul Esferural Puño Sombra Aguanté Esferural Vamos Le hace daño Le hace daño Esferural Puño Sombra Debería aguantarlo Soul Bien Esferural Ya está Clarice Fuera Uff 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 Este ha sido más complicado Este ha sido más complicado Breloeta Así que ganaste No, está mal Aquí está tu otro Pokémon Y yo curaré el tuyo Vale Habla con la maestra de ceremonias Que anunciará los ganadores Y los próximos emparejamientos Vale Ya casi no quedamos Muy bien Repasemos los resultados De la tercera ronda Y pasemos a las semifinales En el primer combate Dark derrotó al Robo Brilum Conocido como Clarice ¿Alguien sabe por qué esa cosa Estaba aquí en primer lugar? Supongo que le gusta mucho Meloeta En el segundo combate Brit fue noqueado Por nuestro participante Misterioso La sutileza no es lo tuyo ¿Eh? En el tercer combate El orgullo de Samson Fue eliminado por Cass Simplemente absolutamente Pisado y destruido Es difícil exagerar La paliza que recibió El orgullo de Samson Vale Ya puedes parar No, no Vamos De las diez derrotas Más humillantes Que hemos tenido Aquí en el circo Agatha Yo diría que el orgullo De Samson Fue el que más sufrió De todos Pero algunos dirán Que eso tenía que pasarle A alguien como El orgullo de Samson Vas a tener que buscarte Un nuevo gorila Vale, vale Y en el cuarto combate Lumi se impuso a Santiago Me ha enseñado Una palabra nueva ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Melo? Meloeta tiene razón Este programa Tiene que seguir adelante Así que las parejas De semifinales Eh... Dar contra Participante misterioso Cass Contra Lumi Vamos allá ¿Vale? Entonces Queda Sansón Cass ¿Quién es el misterioso? No sé ¿De dónde está el misterioso? No sé ¿No está el misterioso Por aquí? ¿Hola? Glacio no va a odiarme Después de esto ¿Verdad? Buena suerte Yo también voy a dar Lo mejor de mí Vale, a ver Entonces Por aquí No sé quién es el misterioso Porque no está por aquí En ningún lado Vale, guardamos Y entramos Carmen Soul Y Ash Vamos allá Ya lo tienes amigo Ahora entra y No fastidies Es ella Hola Resulta que el participante misterioso Era yo ¿Sorprendido? Eh, no Sí No soy Muy bueno En esto de las identidades secretas No creí que todo el mundo Fuera a largarse de aquí En cuanto perdieran Como si perder Rompiera algún tipo de hechizo Sobre ellos Pensé que al menos Habría una multitud O numerosos O números Para esconderse O algo así Pero no importa Dije que organizaría un torneo Para ella Pero no tengo Por qué renunciar a Meloeta Si también gano este torneo Así que todo lo que tengo que hacer Es simplemente Venzarte Al campeón Adelante Vale, cuidado Porque este va a ser chungo El combate seguro Mierda Un jaulucha Tío Lo peor que me podía sacar Un jaulucha Un jaulucha Es lo peor que me podía sacar Vuelo Buah, tiene acróbata Vale, tiene acróbata Tío Uff Vale, tiene acróbata Vale, voy a sacar a As Un tóxico Vale, danza espada Vamos Vale, tóxico Bien, 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 bien Ya solo hay que aguantar Ya solo hay que aguantar Y el veneno a la sur Siguiente paso Vale, revivir Vamos a revivir a Carmen Vale Es que tiene acróbata, tío Uff Qué daño hace acróbata Vale, bolsa Eh... Poción para As Vale, solo hay que dejar Que el veneno haga su efecto Acróbata Aguanto Ahí está Ahí está El veneno cada vez más Poción As 38 Vale, me he quedado con 38 Acróbata Espero que no se haga un danza espada Porque me mata, eh 60 Vale, el siguiente ya debería acabar con él Poción Eh... Para As Debería acabar ya el siguiente con él Acróbata 63 Y ese ya acaba con él Venga ya No me fastidies No he acabado con él Es el peor que me podía tocar Jaulucha para el equipo que llevo ahora mismo Mierda, hace respiro Vale, pero aunque haga respiro Está tóxico Que cada vez hace más daño Ahí está Vale Eh... Vamos a acabar con él Surf Vale, hace respiro Vale Metemos el surf Recogió electricidad encima Así que perfecto Ahí está Y el tóxico Jaulucha Fuera Jaulucha Debilitado Vale Eh... Primarina Vale, no cambio Eh... Tóxico Ahí está Genial Fuerza lunar Tío Uff Guau 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 Me ha metido un criticazo encima Vale Por lo menos tiene el tóxico Eh... Vale Saco a Carmen Eh... Revivir A As Poder Zeta Tío, tío No fastidies Se cargó a Carmen Oceani Opereta Carmen fuera Porque eso ha sido un ataque Z Y el ataque Z No lo aguantamos ni de coña Vale Ahí está el tóxico Vale Poquito a poco As Vale No sé cuál va a ser el tercer Pokémon Que tenga Así que lo que vamos a hacer Es intentar mantener también a todos Y es dejando que ese tóxico Haga su verdadero Efecto Fuerza lunar As aguanta Aguantoas Tío, aguantoas Qué bueno Vale Eh... Poco resplandor Guau Se va rápido No lo sabía No sabía que era más rápido Que Primarina Pero qué poco daño Le he hecho, tío Rayo Encima tiene rayo hielo Encima tiene rayo hielo Vale Vale Saco a Carmen Vale Bolsa Vamos a revivir As Para que aguante Área burbuja Vale, no creo que aguante El área burbuja Uf, es que es imposible Aguantar el área burbuja Y... Primarina fuera Primarina fuera Perfecto Le queda el último Vamos a sacar a As Vale, un Blazik Eh... Surf Vamos Se carga con electricidad Para de más Ahí está Genial Mierda Danza espada Eso no me gusta No me gusta Surf Fuerza bruta Aguantas Por favor No aguanté, tío No aguanté Vale, se le baja el ataque Sube velocidad Pero se ha aguantado el ataque Eh... Bolsa Revivir Ah, es el que tiene que revivir Patada Ignia Saul Fuera Ahí está Lo sabíamos Uf Vale, lo de la velocidad En principio me da igual Pero hay que intentar Golpearlo como sea Bolsa Revivir Necesito a alguien Que aguante un golpe Suyo Fuerza bruta Vale, aguanto El fuerza bruta Ya Así que esto me viene bien Lo que pasa es que es más veloz que yo No pasa nada Bolsa Revivir Revivimos a Saul Vamos Fuerza bruta Tú haces el fuerza bruta Que con eso bajas el ataque Y es lo que mejor me viene Y se va a llevar la defensa Esta vez también Vale Lo malo es la velocidad que tiene Que eso es una locura de velocidad Vale Entonces Bolsa Revivir Y revivimos a As A ver Venga Podemos con él Podemos con él Carmen No, no, no No puedo con él No puedo con él No puedo con él Vuelo Vale Danza espada O sea que me permite hacer el vuelo Vale Hacemos el vuelo Vamos Danza espada Tío Metemos vuelo Súper efectivo Y no ha hecho nada Súper efectivo Y no ha hecho nada Tío No me lo creo Zumbido Es que ahora Con la subida Que se ha hecho No aguantas el golpe De fuerza bruta Bolsa Revivir Carmen Vale Fuerza bruta No la aguanto Porque se ha subido el ataque Ahí está Vale A ver si se baja el ataque Vale Tengo que empezar A que se baje el ataque Para que pueda aguantar el golpe Si no Esto va chungo Revivir Para Ash No aguanto la patada Ni de coña Es que con ese gol Petazos que pega Es imposible Bolsa Revivir Vale Necesito Que la fuerza bruta Eso es Que hagas fuerza bruta Para bajar el ataque Pero no aguanto todavía Dios No aguanto todavía Se ha bajado la defensa Una barbaridad Pero es que no puedo dar Carmen Por la velocidad que tiene Que es inmensa Golpeantes que yo Bolsa Revivir Ash Vamos ¿Cuánto tiene que bajarse El ataque Para que Ash Aguante El golpe? Es que no lo sé ¿Cuánto se tiene que bajar? Bolsa Revivir A Carmen No sé cuánto se tiene que bajar Con este todavía no aguanto Vale A ver Saco Soul Bolsa Revivir Ash Ufff Que no aguanto ni de coño Maldita sea Vale Saco Ash Bolsa Bolsa Revivir A soul Solo me queda un golpe Darle un maldito golpe Fuerta bruta No aguanto todavía Tío No aguanto todavía Soul No aguanto todavía Maldita sea Bolsa Revivir Es que si no aguanto el golpe No puedo darle yo Y si me hiciera la fuerza bruta También a soul Pero solo se lo hace A el otro Vale Entonces Saco Ash Bolsa Revivir Revivir Oh Mierda Revivir Y revivimos a soul A ver Con un aguanto Fuerza bruta Aguanté Bien 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 Vale Hemos aguantado Bolsa Poción Para Ash Esta vez Acróbata Acróbata aguanto Perfecto Surf Acróbata aguantamos Aguanta Y Ash Dale con todas tus fuerzas Cárgate al Blaise Y Ken Ahí está Por fin Maldita sea Por fin Nunca debía haber renunciado A tu cuota de entrada Probablemente sea lo mejor De todas formas Participante misterioso Era un título tonto La próxima vez Tendré que inventar Algo más escrupuloso O es menos escrupuloso Siempre los confundos Como Entrante Enigma ¿No? Vale Así que ganaste No está mal No os cura Habla con la maestra Vale Uh Vale Chunga la cosa aquí Se acabaron las semifinales Repasemos los resultados En primer lugar Cash Los resultados son evidentes El combate final Es entre Dar y yo Empecemos de una vez Y en el último combate El orgullo de la maestra De ceremonias Fue completamente destruido Por Cash Pero La fanfarría Oh bien Pensé Que más gente Se quedaría Después de la eliminación De todos modos Quizás están En la zona principal Comprando mercancías Sí No estoy seguro de eso Pero Mis ventas Vale Se ha ido Bien Hola Ronda 4 Dar contra Cash Bueno Pues A ver Hacemos un guardado Y vamos a ver ¿Cuál es la final? Entramos Vale Cogemos Cogemos Y No Y cogemos Confirmamos Ya lo tienes amigo Ahora entra ahí No hace falta Un preámbulo dramático Vamos allá A ver ¿Qué tienes? Nighthais Oh Y este me viene bien Tío Nighthais Me viene bien Nighthais Me viene bien Lucha Danza de Teo Veloura No pasa nada Mientras me deje Chetar a Carmen No pasa nada Vale 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 Ya sea el gronista Que me hace daño Danza de Teo Vale Yo soy más rápido Que Ametis Vamos Pulso umbrío Aguanto perfectamente Ese pulso umbrío Madre mía Cómo lo aguanto Tío Uf Danza de Teo Hay que chetarse A tope Carmen Vamos Ventisca No puedes conmigo Vamos Carmen Cheteate 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 Carmen Danza de Teo Vamos Venga Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Cuidado que me ha metido un crítico Tíos Me ha metido un criticazo Tanza de Teo Vale Ventisca de nuevo Aguantamos bien Vale No quiero problemas Voy a curarme primero Así me va a meter un crítico Y me la lía Así que poción Para Carmen Ahí está Pulso un frío de nuevo Nada Danza de Teo Y chetada Carmen Al máximo Podemos con cualquier cosa Que nos echen aquí Maldita sea Vamos Carmen Podemos con todo Vale Luchamos Lanza llamas Con eso La metis está fuera Bien Genial Vale 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 Sin sino No cambio Vale Lanza llamas Genial No cambio Me encanta El Gardeboy Sini Me encanta Lanza llamas Ostin Espérate Que vamos a ver Encima como es El Mega Que bonito es Me encanta El Gardeboy Mega Pero no aguanta No aguanta Carmen Ya está Vencido Cash Excelente La verdad Es que no sé Que otra cosa Se podía esperar Al admitir Al campeón Local En un torneo De todas formas Ni siquiera quería El autógrafo Solo creo que Meloeta Es genial Bueno Como quieras Adiós Vale Así que gracias Supongo que eso es todo Aquí está tu otro Pokémon Felicidades por la victoria Habla con la maestra Ceremonias Para recibir tu premio Sí Pero habrá que luchar Contra Meloeta Así que vamos a ver Cubramos Hacemos un guardado Que no me fío un pelo Ahí está Y ahora vamos a hablar ¡Ya está! Se acabó el torneo Enhorabuena a nuestro ganador Dar Ella Le dice a la multitud restante De nadie Aquí estoy Sansón Te diría algo así Como tú no cuentas Pero realmente No hace ni remota justicia A la medida En que no cuentas Los preescolares Cuentan mejor que tú Los postes de la valla Cuentan más que tú Esa piedrecita en el suelo Eso cuenta más que tú Abártate para quedar Pueda conseguir El autógrafo prometido Pensé que nunca Lo preguntarías ¿Vale? No harás una tontería Como atrapar a Pokémon A los Pokémon ¿Verdad? Sabes que ahora Es propiedad del cerco ¿Verdad? ¿A quién le importa Si lleva asociada Una anomalía Probablemente peligrosa Que pueda encerrar la mente Ja 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 Eh... Espérate Ah, esto es un combate Ahí está ¿No me dejes atraparla? Sí, voy a atraparla ¡Melo! Meloita se ha ido ¿Qué? Acabo de salir corriendo Hacia la rueda de combate Supongo que quería Participar en toda la acción ¿Sabes qué? Olvídalo Ha sido un día largo Y aún así Conseguimos un buen beneficio Voy a tomar una copa Y luego a descansar Haz lo que quieras Con Meloita Supongo Vale, pues entonces Hay que ir a la rueda Eh... Y no me va... ¿También tengo que luchar Con tres? No lo sé ¿Qué? ¿Qué? Ese Pokémon Acaba de pasar por aquí Y ha saltado A una góndola Bastrasense Sí A por él Esta vez No me llevaré A tú Otros Pokémon Necesitarás Todo lo que tengas Buena suerte Vale, vamos a ver Meloeta ¿Qué tienes de equipo? Malamar Ay, mierda Combate doble, tío Vale, entonces Eh... Un Danza de Teo Mega Y un Esferural Para ti A ver Vamos Senuelo Vale Esferural Se lo lleva el Furret Vale, Furret fuera Genial Vale, Danza de Teo Para Carmen A ver Reversión Los cambios de estadístico ¡Hostia! Los cambios de estadístico Me los ha revertido, tío Vale, vale, vale Vale, 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 vale Me ha revertido Los cambios de estadística ¡Qué mala leche tiene! Vale Ahora Danza de Teo Y el Esferural Para Glaceo Mierda, ha aguantado Fuerza ruta Uf Vale Sube el ataque Cuidado que sube el ataque Danza de Teo Y con eso me quedo igual Que estaba Danza de Teo Y Uf Pues el Esferural Que no ha hecho nada, tío Vale Esferural Para Malamar Bien Ahí está Ventisca Carmen aguanta No aguanto Carmen, tíos Carmen no aguantó El Ventisca Uf Y Soul tampoco aguantó El Ventisca Vale Entonces Voy a sacar a As Y voy a sacar a Cero Vale Vamos a meter El Tóxico Para este Glaceo Y el Fuerza bruta Para Malamar Doble Rayo Pero como hago El P tan fuerte, tíos No me lo creo Desarme Uf Tóxico Vale, venga Glaceo en fuera Glaceo no fuera Pero por lo menos Está envenenado Eh Vale Saco ayuda A ver A ver si me deja Meterle el Tóxico Ahí está Bolsa Vamos a hacer Un Revivir Para Carmen Ventisca Vamos a cargar a As Fuerza bruta Debería aguantar Yura ¿Por qué no has aguantado Yura? No he aguantado El fuerza bruta Tíos No me lo creo Cambiamos Cambiamos No, lucha no Hay que recuperar Porque me los mata Todos Recuperamos a As Y Bolsa Revivir Y recuperamos a Sour A ver A ver si podemos Ventisca Estea Evita el ataque Perfecto Porque eso me mataba Pero Carmen Fuera Ese Glacium Maldita sea Ese Glacium Dios, tío El terreno volvió De la normalidad Saco a As Saco a Sour Bolsa Revivir Y revivimos A Carmen Y Bolsa Revivir Y revivimos A Estea A ver Ventisca Ah, se evita el ataque Bien Soul evita el ataque Perfecto Fuerza bruta Uff Maldita sea Ese malbar Vale 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 Saco a Carmen Bien Entonces Metemos el tóxico Para Malamar Y Bolsa Y un revivir Máximo Para Soul Uff Vale Ventisca Aguantamos Perfecto Mierda Me congeló Desarme Ese desarme Es tremendo Tíos Tóxico Vale Malamar Tiene tóxico Tío Malamar Tiene tóxico Glacium Fuera Glacium Fuera Gracias Gracias Eh Saco a Soul Hostia Un Celebi Tío Eh Bolsa Revivir A Carmen Bolsa Revivir Ayura Vale A ver Psíquico As aguanta Fuerza bruta Uff Cómo golpea Tío Qué barbaridad Cómo golpea Vale Lo bueno es que lo he envenenado Así que no hay problema Ahí Eh Vale Voy a sacar a Yura Bien Entonces Bolsa Pero vamos a utilizar Una poción máxima Para As Para que aguante Y aquí Vamos a utilizar Revivir En Quién quiero que reviva Soul Vale Vamos a ir así Ese Malamar Hay que quitarlo Como de lugar Psíquico Paras Aguantamos Desarme Yura Fuera Vale 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 Y Malamar Fuera Malamar Fuera Ya por fin Night Eyes Bien Entonces Sacamos a Carmen Vale Vale A ver Eh Tóxico Para Celebi Y Danza Leteo Vela Aurora Psíquico Aguantas Aguanto Danza Leteo Perfecto Carmen Tóxico Celebi Tocado Vale Entonces El problema Es el granizo Y el tóxico Que está funcionando Ahí está perfecto Bolsa Eh No Poción Paras Lucha Y Danza Leteo Vamos 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 Fuerza Lunar Aguantas Aguanté Mierda Gigadrenado Aguanté Perfecto Aguanta 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 Tóxico Para Celebi A ver Le va quitando más Vale Eh Bolsa Poción Paras Para aguantar Lucha Otro Danza Leteo Vamos Venga Que podemos Pentisca As aguanta Pero me congela Carmen aguanta Psíquico Aguantando As Perfecto Bien 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 Vale Bolsa Esta vez un restaura todo Paras Y otro Danza Leteo A ver si me deja chitarme Una vez que me deje chitarme Esto ya debería estar mejor Debíamos poder hacerlo Vale Fuerza Lunar Aguanta Psíquico Aguantamos Que no me mate Que no me mate El granizo Por favor Aguanto Bien 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 Uf Vale Bolsa Poción Para As Lucha Danza Leteo Vale Venga As Carmen As Aguanta Y Carmen Golpea Vamos Pentisca Aguanta Aguanta bien La pentisca Mierda Tierra viva Celebi Tiene tierra viva Cuidado Y ha dejado de granizar Perfecto Celebi Fuera Que tiene tierra viva No me gusta un pelo Un Axol Vale Es un Axol Tío Va a ser mega Así que tóxico Para ti Vamos a meterle Zumbido Al Axol Sabía que era mega Sabía que era mega Golpe bajo Aguanta Carmen Aguante Zumbido Ahí está El mega Fuera Perfecto Fuerza Lunar Aguantas Aguanto As También Genial Tóxico Se lo lleva Naital Esta vez Vale 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 Blaise Kain Uff Blaise Kain Tiene Impulso Eso es malo No Bolsa Para ti Vale Tiene impulso Y no me gusta un pelo Con impulso Pulso Embrío Vale Acróbata Mierda Aguanté bien Aguanté bien Perfecto Vale El impulso Es lo que no me gusta Tóxico Para Blaise Y el A ver Con zumbido Cuanto le quito Perfecto Acróbata Aguanta Carmen Aguanté Fuerza Lunar Y Aguanté Vale Y Tóxico Así que esto está hecho También Hasta luego Blaise Kain Aguantado Tío Vale 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 No pasa nada No pasa nada Bolsa Poción Para Ash Y Bolsa Poción Para Carmen Venga Vamos Vamos Blaise Kain Con el Aunque me haga daño Ahora el acróbata Ahí está Tiene que metas El fuerza lunar Ash Aguantas Ahí está Y El Blaise Kain Fuera Perfecto Nighter Está envenenado No pasa nada Meloeta Tío Tóxico Para ti Lucha Zumbido No Espérate Vale No 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 Poción Poción Para Ash Metemos el Zumbido Para Nightiles Y ya está Hecho 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 Nightiles Fuera Genial Uff Hostia Cabo No No me fastidies Hay un Cabo Manu Aquí Todavía Pulso Dragón Y Zumbido No Le tenía que haber metido En lanzallamas Tío Le tenía que haber metido En lanzallamas Que es por 4 Bueno Está Venga Zumbido Carmen Está chetada Así que No creo que por mucho Que me saquen aquí Podemos hacer algo Pulso Dragón A ver Con calma Hostia Un Articuno Tío Pulso Dragón Y el Lanzallamas Vamos Articuno Fuera No hay quien os aguante Por Dios Pulso Dragón No hay nadie Vale Otro Meloeta Fuego Resplandor Y esta vez Zumbido Una vez Que nos han dejado Chetada Carmen Vale Dios Cuantos hay Creo que Tiene un equipo De 12 Creo que Tiene un maldito Equipo De 12 Pulso Dragón Y Zumbido Yo creo que voy a luchar Contra 12 No se cuantos llevo Pero echando la cuenta Yo creo que llevo Para lo menos Para 12 Ya Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Uf Y ahora Y ahora es cuando hay que luchar Y ahora hay que capturarla Meloeta 110 Meloeta Vale Bolsa Ahí está Y Pokémon Reboot Que vamos a tener que coger Pokémon Reboot Para seguir atrapando Pokémon de estos Vamos Genial 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 Uf No Y ya está Dar una compadre Gira y gira Pero no hay nadie Aquí para manejarla Vale Genial Está esto hecho Vale Aquí no hay nadie Aquí Os curamos Perfecto Llevamos unos pocos Ya De Llevamos un montonazo De legendarios Capturados Ya Vale Tiene un trozo de estrella Interesante ¿Tú que dices algo? Chávez está Prestando mucha atención A Meloeta Sin motivo alguno Por supuesto Y me ha dado cuenta De algo Parece que Canto Arcaico No transformó a Meloeta En plena batalla Pero en cambio Si pudo cambiarla de forma Con ella Libremente Fuera de combate Qué belleza y gracia Ah Campo Arcaico Campo Arcaico ¿Y lo tienes? Multiselección Resumen No, por aquí No tiene Entonces Campo Arcaico Es lo que hay que enseñarle Vale Campo Arcaico Entonces Si le enseñamos Campo Arcaico Se transformará Vale Por aquí Por aquí Pero es esta Esta Vale Creo que no está Bueno Pues no está Nos vamos Supuestamente Esta parte hecha Así es que Volando Pokémon Carmen Vuelo Y A la gran escalera El Club Nocturno Vale Bueno Lo hemos hecho Lo hemos hecho Muchos combates Aquí Maldita sea A ver Está por algún lado Esta tiene que estar Por aquí Por algún lado No sé dónde Pero en algún lado Tiene que estar Debería estar Por aquí Creo Pues no la veo Bueno Esa parte hecha Uff Yo había quitado La de aquí Creo que sí Pero ha salido Eh, mira Esta es Pingo Esta vez ya hay Vale, bueno Pues Uff Vale, una hora Casi Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí Me he puesto a combatir Contra los de Meloeta Y chica la que hemos liado Vale, nos quedamos por aquí Siguiente episodio Vemos a ver A por qué más podemos ir Maldita sea Muy largo El postgame este Para localizar al Pokémon Y ya que hacer muchas misiones Ya sabéis Dejadme like, comentario Si no lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!